Hola que tal amigos de Youtube, sean bienvenidos a este mini video informativo que quería hacer y bueno se acaba de saber que el famoso reproductor Winamp tendría una segunda oportunidad de volver al mercado mundial. El famoso reproductor de MP3, que tenía fecha de cierre en diciembre de 2013, y el servicio de streaming shoutcast serán mantenidos por una radio online de Bélgica. Esta semana se confirmó oficialmente que la radio online Bélgica Radionomi, adquirió el reproductor de MP3 Winamp, y la plataforma de streaming de radio shoutcast, propiedad de AOL. Durante noviembre de 2013, AOL anunció que tanto el reproductor de MP3 como la plataforma de streaming, iban a dejar de recibir soporte y ser discontinuados. El anuncio de su fin disparó versiones de posibles compradores. Una de las más fuertes era que Microsoft estaba dispuesto a adquirir el software. Sin embargo, la opción nunca se concretó. Ahora, y tras algunas idas y venidas, se confirma la compra por parte de la radio online de origen belga. El dueño de Radionomi aseguró que la compañía continúa con los planes de desarrollar nuevas aplicaciones para iOS como para Android de este estupendo reproductor que alguna vez supo ser. Y bueno amigos en un futuro podremos volver a disfrutar este excelente reproductor de Windows tanto para PC como para móviles. Para más información en la descripción del video, dejaré un post en mi página web, junto con la página oficial de Winamp, para que sepan como era este programa. Bueno pronto subiré un nuevo video como de rutina en el canal, este era solo informativo si se puede decir. Muchas gracias y nos vemos cuando me vean. Gracias. Gracias. Gracias.